La OMT en el año 2006 propuso 12 principios para lograr la sostenibilidad en turismo. Los voy a pasar a describir brevemente, pero sin duda alguna lo importante es ver que estos principios están relacionados, están interrelacionados entre los aspectos económicos, sociales y ambientales. Sabemos que el turismo es una actividad que genera interrelaciones de importancia social, económica y ambiental. Por lo tanto, los principios de sostenibilidad propuestos nos indican que debemos de proponer o digamos, debemos lograr una viabilidad económica en el corto, mediano y sobre todo en el largo plazo. Empresas que generen, pero que no desaparezcan al año, a los dos años, sino que permanezcan en el tiempo. La prosperidad local, es decir, esta economía, estas empresas deben generar bienestar a las poblaciones locales, a los pueblos, anfitriones, a los lugares que son, digamos, guardianes de estos recursos, que son aquellos que tienen mucho del potencial que usamos para la actividad turística. También debe propiciar la actividad turística una buena calidad de empleo. Quiere decir, generar puestos de trabajo directos e indirectos, pero de calidad. Sin duda alguna, un objetivo fundamental en la actividad turística es lograr la satisfacción del cliente. Entendida la satisfacción del cliente como establecer las motivaciones, las expectativas que tiene nuestro cliente y alcanzarlas plenamente, no solamente llegar a un nivel básico de satisfacción, sino, digamos, buscar la excelencia para poder ser competitivos. En el caso del control local, lo que se promueve dentro del control local es el hecho de las comunidades anfitrionas, la posibilidad, es decir, la decisión que ellas deben de tomar respecto a qué actividades turísticas se deben realizar en sus localidades, qué tipo de turismo, cómo quieren participar. Cuando hablamos de control local, lo que queremos evitar es prácticas de turismo que llegan, generan ingresos y la comunidad se siente aislada, no tiene ningún tipo de participación. Esto a su vez genera bienestar en la comunidad. Existe un principio muy importante dentro del turismo que es maximizar las conexiones y minimizar las fugas. Esto quiere decir que la actividad turística lo que debe generar son sinergias, debe generar cadenas de valor que hagan que más participantes locales puedan aportar y beneficiarse de la actividad turística. Por lo tanto, otro de los principios también es hacer énfasis en la riqueza cultural, rescatarla, garantizar la integridad física. Cuando hablamos de integridad física estamos hablando de construcciones armónicas, de proyectos que no destruyen el paisaje, de áreas que respeten los usos dentro de la planificación que se ha previsto. La parte del ordenamiento territorial que es tan importante y que el turismo no puede desconocer que existe. En el caso de la diversidad biológica, la protección de la flora, de la fauna, de los recursos. En el caso de la eficiencia de recursos, estamos hablando de aquellos recursos escasos, como el agua, la energía, el aire, en diversas calidades. Y por supuesto, como el decimosegundo principio, viene a ser la pureza ambiental. Cuando hablamos de pureza ambiental, estamos hablando de la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para la vida. Eso quiere decir evitar contaminación, impactos negativos. No hay actividad que no genere impactos, eso es algo innegable. Lo que tenemos que trabajar es para que esos impactos negativos sean mínimos y los positivos sean mayores. Bien, entonces, el turismo sostenible se orienta a mejorar la calidad de vida de la población local, alentar oportunidades e inversiones, lo que vendría a ser el desarrollo económico, el empleo, preservar o conservar los recursos naturales y culturales, satisfacer la demanda de los turistas y empresas turísticas, generar satisfacción de nuestros consumidores, nuestros visitantes, vinculados con la calidad de los servicios, hacer un uso óptimo de recursos, minimizando, como les decía hace un momento, impactos negativos en el área cultural, ecológica, social, y maximizando los beneficios positivos. Bien, hace un momento hablábamos de que en el turismo el elemento más importante dentro de la prestación de servicios o el contacto con nuestro cliente es las personas que trabajan en turismo. Entonces, no podemos desconocer que debemos de dirigir nuestra mirada y nuestra atención a formar a estos individuos. Nosotros formamos individuos en el sector educativo, desarrollamos competencias, pero también lo hacemos para el sector productivo. Hay muchas personas que trabajan en turismo y que necesitan desarrollar competencias, no necesariamente académicas, pero sí laborales. También tenemos que hacer énfasis en las competencias para la ciudadanía y las competencias para la vida. Entonces, hablamos del desarrollo personal, del sector social, del sector productivo y, por supuesto, del sector educativo. Bien, en el año 2004, en Europa, existe un proyecto que se generó por universidades. Nosotros las universidades, en ese momento, trabajamos diversas propuestas, más de investigación, orientadas a saber, a generar un espacio de reflexión, decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué necesitamos formar? ¿Qué deben aprender las personas que quieren acceder a una educación superior? Este estudio en el 2004 se hizo en Europa y en el año 2007 se realizó para América Latina. Este estudio tuvo como resultado 27 competencias profesionales generales que deberían de ser contempladas por aquellos programas, universidades en general que, digamos, desea desarrollar competencias para la vida. Entonces, rápidamente voy a irlas mencionando. La primera competencia determinada son capacidad de atracción, análisis y síntesis. Quiere decir, saber pensar, generar un conocimiento, digamos, en el que la persona haya podido procesarlo, analizarlo y sintetizarlo. La capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, ¿no? Es decir, la capacidad de contextualizar aquello que aprendemos en forma teórica y aplicarlo a una acción concreta. La capacidad para organizar y planificar el tiempo. Sin duda alguna, esa es una capacidad muy importante, ¿no? Y sobre todo para nosotros que trabajamos en servicios. El conocimiento sobre el área de estudio y la profesión, la responsabilidad social y compromiso ciudadano, la capacidad de comunicación oral y escrita, la capacidad de comunicación en un segundo idioma, ¿no? El segundo idioma, el inglés fundamentalmente. Y la capacidad de comunicación, perdón, las habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, la capacidad de investigar, es decir, la capacidad de generar conocimiento, de aprender a aprender, ¿no? En este mundo del aprendizaje, en un mundo de constante cambio, no debemos formar personas que solamente aprendan lo que nosotros les enseñamos, sino que ellos tengan la capacidad de aprender a aprender. Es decir, que después de un proceso formativo tengan la capacidad de poder generar también conocimiento. Las habilidades para buscar, procesar información, capacidad crítica y autocrítica, capacidad para actuar en nuevas situaciones y capacidad creativa.